Estamos aquí con Mayra Clavijo del proyecto... Radio Turismo Ecuador Por favor, descríbenos a qué se dedica el proyecto, aunque por el nombre ya es obvio, pero cuál es la intención del mismo Hemos creado un sitio online, un portal en internet, donde queremos promocionar y de hecho lo estamos haciendo a través de una programación especializada en la radio Y promocionar nuestro querido país, Ecuador, en todas sus regiones, con todas sus expresiones, con su gente, con lo que hacemos Y eso es lo que lo reflejamos en la programación especializada de Radio Turismo Ecuador Y en todo el portal que ofrece además algunos artículos para que la gente pueda conectarse, leer, escuchar, puede ver, porque también tenemos una imagen incorporada Puede además interactuar en nuestro chat en vivo y estamos conectados con las redes sociales Toda la tecnología en un solo sitio para poder promocionar a Ecuador ¿Qué tiempo tiene el proyecto en línea? Tenemos un año y es además un centro de servicios y negocios turísticos Para que el visitante o el posible visitante que esté en cualquier lugar del país o en el mundo Puede encontrarse con una serie de servicios y saber qué va a hacer de Ecuador Que conozca primero Ecuador en algunos lugares, no se sabe que está en la mitad del mundo, que está en Sudamérica Que tiene una variedad de climas en un territorio tan pequeño que son las ventajas que tiene Ecuador ¿La radio transmite con qué frecuencia? 24 horas al día, todos los días del año Tenemos una programación prevista durante todo el día en vivo y combinada con música Y en la noche tenemos un sistema automatizado que nos permite reprisar algunos programas para los horarios de Europa y el resto del mundo A propósito, ¿qué tal la audiencia han conseguido? Vamos por un buen camino, aquí en el país con la novedad del uso del internet Esta es la primera radio virtual especializada en difundir y promocionar el turismo Somos los pioneros en este momento con una radio especializada Radio online hay muchas, como todos sabemos en el mundo Pero especializarlo, consolidarlo como un proyecto que tenga una misión, una visión Que tenga objetivos a largo plazo es la primera y nos complace Porque además estamos mostrando al país de manera distinta Sin defienzas de política, sin espacios para temas que no nos concierne sino conocer el país en su profundidad Pero sí, ¿tienen de vez en cuando programas especiales como el de hoy día desde el Campo Party? Tenemos programas especiales, procuramos porque es una forma de también promocionar el país En este caso, desde la organización de grandes eventos como ha sido el Campo Party durante estos días Tenemos esa capacidad que es uno de los productos turísticos que está manejando el país También, como decía, programas especializados porque lo hacemos desde turismo de montaña, turismo de aventura Desde las diferentes actividades turísticas, la cultura, el arte, la música, la filosofía inclusive Para conocer y saber por qué hay que visitar Ecuador, por qué es el mejor destino del mundo ¿La programación es totalmente en castellano o incluye segmentos en inglés u algún otro idioma? Tenemos como idioma oficial, nuestro idioma en español como prioridad Pero también tenemos programas, incluso las identificaciones de la radio en otros idiomas Lo hacemos en quichua, en español, en inglés, en francés, en alemán Y algunos de los programas también van combinando con otros idiomas Porque queremos captar la atención de posibles visitantes de otros lugares y que hablan otras lenguas ¿Me repites por favor la dirección electrónica para aquellos que desean visitarles? Es www.radioturismoecuador.com Muchas gracias Gracias a ti